Otra más de Pepe el Guarro. Hola, bricoñapas en el Samurai. Esto es el cristal delantero. Y aquí había un soporte que cuando abrías el capó hacia atrás del todo, apoyaban el capó sobre esto. Este coche no lo tiene. No entiendo por qué coño. Pero no lo tiene. Así que he fabricado uno en 3D, que es feo como el solo, pero la función la va a hacer. En fin, voy a taladrar y veo a ver qué tornillo y qué longitud me hace falta. Hemos quitado el ala del remache. Y ahí nos queda, a ver si enfoca, cabrón enfoca. Ahí nos queda el remachito. Pero claro, mucho tiento, poca fuerza, porque está el cristal. Y no sé si está debajo o no. Entiendo que no, no va a tener tanta longitud, pero hace un movimiento extraño y raja la luna a la parte y a tomar por culo. Esto no va a aguantar ningún tipo de peso, ningún tipo de presión, solo cuando apoye el capó y ni eso. Así es que le estoy pasando un macho de 6 para poner un tornillo roscado, porque la pared del marco para esto es suficiente. En fin, sigo. Dos vueltecitas pa'lante y una pa' atrás. Dos vueltas. Esto va como Dios. Esto era un retal que me quedaba de pelea naranja. Y cuando tenga un rato, pues lo pintaré de negro. ¿Habéis visto dónde apoya? Pues dejará de apoyar en el centro, que casi apoya. Aquí apoya, ahí. ¿Dónde está? Joder, esperas que abro la puerta y lo voy a ver. Ahí apoya, ahí, en esa esquinita. Y ya no hace el mismo apoyo de antes, ¿vale? En fin, que sí, que eso es una ñapa, pero a mí de momento, hasta que encuentre uno, si los encuentro o si los busco, claro, me vale. Seguimos con este de aquí. Ya he taladrado, quitado remache. Vamos a hacer la rosca. Y ahora ponemos el segundo y os lo enseño. Esto me ha dado tiempo a pintarlo, lo que no he podido es grabarlo. Bueno, lo que tiene. Si no os ha cargado la batería de la cámara o el teléfono, pues es lo que tiene. Termino esto y os enseño cómo ha quedado. Ya sé que está feo, naranja, pero ya lo pintaré. Terminados los dos agujeros, aquí se ve perfectamente la rosca que ha hecho el macho. Así es que vamos a poner el tope de capó, este hecho con PLA en la 3D. Últimas vueltas. Y nada, ya está puesto. Si hubieran sido de ABS, como lo que estaba diciendo, que si lo hiciéramos en ABS probablemente duraría más, sería más bonito, pero lo que tenía un rectal de PLR naranja y bueno, ya lo pintaré. Si es necesario, pues le daré también masilla para plásticos que tengo y le doy masilla para plásticos, lo pinto en negro y eso queda para toda la vida. Y no queda feo. Por lo menos pintado en negro. Vamos a ver cómo queda, cómo apoya, creo que allí se ve, ya ha apoyado y ahí ha apoyado. Y no apoya el capó en ninguna parte, nada más que en los topes de capó. Entonces, pues nada, lo pintaremos, pero bueno, de momento prueba superada.